Los dos accidentes de tránsito últimos, tanto del bus de la cooperativa Loja Internacional como el de la compañía Rayo de Luna, son comentados desde la perspectiva del director de la ANT en Morona, Santiago, Dr. Efraín Elguero, quien expresa que hasta fin de año se podrían suspender las autorizaciones de frecuencias emitidas durante la cuarentena. Preocupante, lamentable lo que ha sucedido a semana seguida en nuestra provincia. Dos accidentes de tránsito muy lamentables que cobran la vida de alrededor de 30 personas víctimas mortales y también muchas personas heridas. Bueno, es hora de ver, buscar alternativas diferentes para enfrentar esta situación muy difícil. Si bien ambos accidentes a lo mejor resultan como consecuencia del exceso de velocidad tendremos que analizar en su conjunto toda la problemática del transporte en la provincia. Uno de ellos, como ya lo hemos manifestado, es el exceso de rutas y frecuencias que operan dentro de la provincia. La ciudadanía ya conoce que durante la pandemia se dio muchas rutas y frecuencias en todo el país y parte de ello acá en la provincia. Es por ello que el señor gobernador, muy preocupado con este tema también, conjuntamente, se ha hecho ese requerimiento a la entidad nacional, a Matriz, a la Agencia Nacional, para que se proceda de alguna manera y se suspenda esas rutas y frecuencias que fueron entregadas durante la pandemia. Aspiramos que a lo mejor hasta fin de este año se pueda concretar esa situación que beneficiaría obviamente a acá el transporte de la provincia. Habría un poco más de tranquilidad en la operación de las unidades de transporte de la provincia. En la Agencia Nacional de Tránsito ya tienen la información de quienes conducían los vehículos accidentados. En el caso de la operadora Loja, ellos cumplían una ruta que legalmente tenían asignado, la ruta de 7 de la noche, Macas, Gualaquiza, Loja. De que esa ruta estaba siendo cubierta efectivamente por conductores profesionales, en ese tema no ha habido ninguna discusión. Por el otro lado, acá en el accidente de la rayo de luna tenemos que efectivamente también hacían uso de una frecuencia legalmente asignada, la frecuencia Macas, Macuma, Taisha, de 12 horas 15 minutos. Pero ahí según el reporte, el parte policial, tenemos de que la policía nos informa de que un ciudadano es el conductor que reportan en el terminal terrestre, de que es un conductor profesional, pero lastimosamente, no sabemos, a lo mejor durante el trayecto, se cambió de conductor y en el momento del accidente estuvo conduciendo otra persona que no tenía su licencia idónea para conducir un vehículo de transporte público. Eso es lo que podemos hacer conocer a la ciudadanía. La suspensión de una semana que se aplicó a la cooperativa Loja ha provocado el descontento social, pero esa no es la sanción, explicó. No, que la ciudadanía tenga presente, eso no es la sanción definitiva, eso simplemente es una medida precautelar que ha aplicado la Agencia Nacional de Tránsito dentro del proceso que se sigue en contra de la operadora Loja. Esa no es la sanción definitiva. De manera preventiva se ha dispuesto suspender por el lapso de siete días a la operadora Loja y esa ruta y frecuencia se la ha encargado a la operadora Macas Limitada para que cubra esa frecuencia. Pero esa no es la sanción. Está por verse, esperamos que lo antes posible salgan ya realmente las sanciones que son para la operadora Loja por el accidente dentro del ámbito administrativo. Esto es muy independiente del ámbito legal. Expresó estar de acuerdo con las resoluciones que tomó el COE provincial este lunes 20 de diciembre. Son resoluciones que aspiramos den los resultados del caso para que mejore la grave situación de tránsito y de transporte que vive la provincia. Muy aquejados, muy dolidos por estos dos accidentes muy graves, pero aspiramos que principalmente con la suspensión de rutas y frecuencias otorgadas durante la pandemia, con la dotación de mayor personal para el control de tránsito, personal policial para el control de tránsito en la provincia y otras medidas más que se ha dispuesto por parte del COE, se logre controlar de mejor manera este tipo de accidentes. Le preguntamos sobre las cámaras instaladas dentro de los buses que contienen grabaciones de video que proporcionarán la información real de lo que sucedió en los dos siniestros de tránsito. Y esta fue su respuesta. Sí, efectivamente hay cámaras. Son parte de la actividad que realiza NT y la obligación de los buses es incorporar esas cámaras, esos dispositivos. efectivamente se han revisado ya las autoridades de matriz los videos de esos buses que se accidentaron. En el caso de La Loja sabemos, pero que en el momento cuando sucedió el accidente, se vira el bus y ahí automáticamente se apaga la cámara. Pero eso sirve para muchas cosas dentro del proceso investigativo para la sanción correspondiente. Por otra parte, también puedo indicarles que sí existe el video previo al accidente de acá de la operadora Rayo de Luna. Eso conocen las autoridades que manejan el caso y según esos videos sirven como evidencia para el proceso administrativo y también obviamente legal. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.